También vamos a ocuparnos esta mañana del parte médico, los heridos que están internados. Recordemos que 5 están en grave estado. Después de las 8 de la mañana se dará a conocer información desde el Hospital Güemes de Aedro. La última información oficial, 3 muertos y más de 300 heridos. De los 68 pacientes en este momento han quedado internados 12 pacientes. De los 12 pacientes hay 3 que su cuadro es más complejo, más grave. Uno de ellos es el chico que había comentado antes que fue operado de una fractura expuesta de rodilla con una oclusión arterial. Este chico está en este momento en terapia intensiva. El resto de su organismo está bien y la pierna está evolucionando por suerte viego. ¿Qué ocurre con los otros dos pacientes que están graves? Uno de los pacientes es también un traumatizado con fractura expuesta de fémur y de pierna. Además de tener una luxación de hombro que está evolucionando bien, pero es un cuadro complejo por la gravedad de las fracturas. La paciente es un traumatismo de tórax, una mujer de unos 60 años aproximadamente de edad que se le colocó un drenaje en el tórax por un neumotórax. Y bueno, estamos esperando la evolución, estamos observándola nuevamente porque probablemente tengamos que ver si hay que reintervenir o no.